en la pista lote número 16 son cuatro machos de levante el peso total es de 680 kilos peso por medio para cada uno de ellos es de 170 kilos procedentes de puerto triunfo la base por kilo es de 8 mil pesos fueron pesados a las 8 y 29 de la mañana lote número 16